Hola, soy Verónica y te quiero invitar. ¿Quieres ver mejor? ¿Quieres verlo todo? ¿Quieres no perderte de nada? Te invito. Ven a ver aquí a Dr. Mattioli. Federico Mattioli te hace ver rápido, en pocos minutos. En 10 minutos estás viendo lo que nunca viste en tu vida. Fácil, rápido, seguro. Hola, soy el Dr. Federico Mattioli. He realizado más de 35.000 cirugías con láser. Entiendo cada problema de su visión a detalle. Llámanos para una consulta gratis en LASIK. Bueno, yo me realicé la cirugía láser para ya no seguir usando lentes. Bueno, el tiempo que yo me llevé en la cirugía fueron de 10 minutos aproximadamente. Y la recuperación fue inmediata prácticamente, porque desde que salí de aquí, salí viendo. La cirugía que me hicieron fue en LASIK para no usar los lentes. Bueno, en realidad el proceso es bien simple. En realidad no toma más que 5 o 10 minutos. Es increíble, en realidad. En mi caso fue algo increíble. El ver todos los detalles que me estaba perdiendo es una satisfacción bien grande. Yo, Verónica Castro, su amiga. Por supuesto que le recomiendo al Dr. Mattioli. No sabes, el LASIK es lo más fácil, es lo mejor y quedas viendo. Mejor es que he hecho en mi vida porque he usado contactos desde hace 15 años. Y no sé por qué no lo hice antes, pero fue algo muy, muy, muy bien. Se lo recomiendo a toda la gente que use contactos o lentes que se hagan el LASIK. Bueno, el miedo fue hace un año atrás que vine pensando eso y fue realmente un año perdido de no poder ver con una persona normal sin lente ni lente contacto. Así que fue el procedimiento de la consulta con el doctor que pude totalmente relajarme y saber que era muy fácil el procedimiento así. Sale de ahí 5 minutos, puedes ver un poco, pero después el día siguiente, normal. Tu vista en alta definición con LASIK. ¡Gracias! ¡Gracias!